Algo que uno podía anticipar Ángel Mera termina convirtiendo Aguantaba Chile, da rebote Brian Cortés Sebastián está, chinchi Ecuadorianos ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de YouTube Les traemos las mejores reacciones de los hinchas y de la prensa chilena Vamos a ver que dicen sobre aquella derrota contra Ecuador Lo ganamos, sumamos de tres Cosa que era sí o sí importantísimo para esta fecha Tenemos ocho puntos de lo que teníamos menos tres cuando iniciamos esta locura Ya tenemos ocho, tuviésemos once Y bueno, ya con todo también la rivalidad que se generó entre lo de Bayron Castillo Con Ecuador, todo eso Pero ya saben, siempre mucho respeto con el pueblo chileno Eso no tiene nada que ver con la gente de allá Mucha gente incluso decía no, no nos representan, no queremos ir al mundial así Así que no generen esa rivalidad absurda No hay que generalizar Violencia, todo ese tipo de cosas Que no pase lo mismo que pasó ahí con Argentina, Brasil peleándose Todo ese tipo de cosas No tienen sentido Eso no es fútbol muchachos Dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan, se suscriban a los canales Dejen su like, la buena onda Grande Ecuador, mucha fuerza Chile Y vamos a ver cómo reaccionaron Ya saben, dejan su buen like, se suscriben al canal Y vamos directamente a ver las reacciones al gol Ángel Mena, ¿no? Mena Grande Eso sí Ya voy con el campeón de América Balón que viene largo y arriba buscando al bonito Ahora le vuelven a ganar al bonito Un poquito del bonito Ay, 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 peligro Entra Páez Le dio un campeón campeón Que dio el primer gol Mena Gol Mena Gol Mena Gol Gol de Ecuador Gol de Ecuador Gol de Ecuador Se cuenta de los 20 Punto 20 El remate de Páez De concentración chilena El rebote que da Cortés Y aparece Mena Para empujar la pelota En el minuto 20 Lo gana el equipo del Guayas Lo gana Ecuador Ecuador 1 Chile 0 Sí, ahí está la experiencia Que está marcando el cuadro ecuatoriano Cuando ese zapatazo Está muy destapado Por el centro Por el centro del área Nadie sale a la cobertura Del número 16 No quieren ni mostrarse Fuerza, fuerza Ya se va Uy, se va Hay un hombre que recibe completamente solo Uy, se va Sabiendo que hay 4 o 5 hombres Ya está cansado El debate Que lamentablemente no puede Mena hacia el costado Y Cortés La pone en juego Y ahí aparece Clara Solamente un hombre Para establecer La apertura De la cuenta Ya Chile estaba sin Mucha defensa En cuanto a tenencia del balón Pero bueno Esto era algo que 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 uno podía anticipar Lamentablemente Lo está Lo está perdiendo Chile ya 20 minutos el partido Y esto puede ser Pero ojo Que fue un partido peleadísimo Yo digo Para mí Chile Jugó bien Para mí Chile jugó bien Sabiendo que Que juega en la altura Con el momento Que está viviendo Para mí Podía empatar Al final Podía empatar Casi lo empatan Boste Domínguez Defensa Estuvo peleado el partido Estuvo difícil Mucha paz Para el escuadoriano Presión Pero barato nomás Y Pero igual Un partido Que no Todavía está Para cualquier equipo Dale fenío Uy, se viene Lo musó Saber pasar Y para el Gaitán Se fue la respuesta De Cortés El rebote Y el gol Ecuatoriano Ángel Mena Termina convirtiendo El primero del partido En 20 minutos Como lo estarán viviendo Allá En el bar Victoria Carlos Ahumada Lore Miki ¿Cómo están muchachos? Este contacto lamentablemente Lo hacemos Con el primer gol ecuatoriano Que se está viendo 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 Pero no ¿Qué? Espérate Nosotros estábamos Acá afuera Espérate Sebastián Cáceres Nosotros nos mandaron Acá afuera No se enteró No pudimos seguir viendo El partido Y tú me dices Que acaba de pasar esto ¿Cómo se está viendo? Ah con Es que viene El No estoy con pena de te compé No estoy con pena de te compé Tengo que ver estas... No estoy con pena de te compé Pero no... Pero que no cuadraba Es que nosotros estamos enfasados Sebastián está... Pilotea el EVA No... Mejor Está con una sonrisote Ya está ¿La verdad? No puedo decirlo así Si, se esperaba el gol No tan pronto Pero podemos superar Son más grandes, hemos tenido ocasiones Y hasta la podemos conquistar alguna Oye pero aun así mantienes la sonrisa A pesar del difícil momento en que se lo fiel Poca, poca pero... Muy buena onda ¿No? Así hay que afrontar ¿No? Esa es la derrota, se gana, se pierde Por eso le decimos, nosotros no hay que fomentar eso de la violencia de decir, no, es que los chilenos estaban en contra de nosotros. La jodita puede haber, pero siempre sana, ¿no? Tranquilidad. Eso, si hubiésemos perdido también los chilenos, se hubiesen venido acá, se hubiesen reído un rato y no pasa nada. La joda forma parte del fútbol. Lo malo es cuando ya se va algo más, ¿no? Al ofender de verdad, a la violencia, cosas que no tienen nada que ver. A la xenofobia, todo ese tipo de cosas, no tiene sentido, muchachos. Muchachos, eso no. Las últimas fechas eran muy similar de su azul. O sea, básicamente estaban jugando en la misma posición. Y esto pasó en el partido en Paraguay que tanto él como Dávila cumplieron funciones muy similares con el lateral. Claro, lo marcamos mucho acá también. Seguían mucho su... Seguían a sus marcas, por lo tanto, terminaban muy atrás. Y una decisión extraña de haber hizo, considerando que, por ejemplo, en este partido contra Paraguay, el pasado, ¿cierto? No estaba ni el Ciso, no estaba el Mirón. No tenías un jugador habilitoso. El marcador. Ojo se viene. Los muñecos. Entonces, es curiosa la decisión que tomó porque nos quitó mucho peso ofensivo. Y bueno, vamos a ver si es que ahora cierto Córdoba le da otra vuelta a la posición de Ben y lo deja jugar como... Se viene. Ojo, disparo cruzado al rebote y es... Gol Jumbo. Está adelantado. A ver, vamos a ver si está adelantado. Me parece que no. Me parece que no. Me parece que no. Gol Jumbo, me parece. Gol Jumbo. Gol Jumbo. Para el jugador. Celebra la selección. Iba a ser escéptico porque... Están gelmiendo. Pero lo marcó el jumbito. No hay nada. Así que lo mojantito está... Gol Jumbo, gol Jumbo, gol Jumbo. Nada que hacer. Es gol Jumbo para Ecuador. Se lee la selección ahí del centro del punto. Aguantaba Chile, da rebote... Este es Brian Cortés. Y aparece... Mena. El compañero ya en Meneses. Ahí estamos viendo la repetición. Recibe disparo cruzado al centro. Absolutamente evitado. Nadie lo sigue. ¿Quién se queda con la marca de Mena? Vamos a ver quién aparece. Nadie. No, tendría que haber sido o Echeverría o Pulgar. Pero uno de los dos retrocedió. Aunque estraba como el mismo Suazo. Porque de hecho, mira, Suazo se queda enganchado. Y si consideramos que Mena está jugando como extremo por derecha en esta formación de Ecuador, es raro que no haya apretado. Bueno, yo creo que le ganó la espalda también. Un gol que... Y aquí se le desarma toda la planificación a Nico Córdoba porque lo que inicialmente era aguantar, salir rápido. Ahora se transforma en o perder por poco o derechamente ir a buscarlo. Para mí lo salió a buscar. ¿Sí? A partir del gol de Ecuador. Se aprendió a Chile. Tuvo una que otra, ¿no? Tuvo una que otra. Y bueno, el fútbol es de fases, como lo hemos dicho. En algún momento volverá a ese Chile que nos... Nos hambreñó. Nos deleitó cuando jugó la Copa América, cuando quedó bicampeón de la Copa América. Entonces... Tranquilidad. Tranquilidad. Nada de esto pasa, ¿no? Uy. La pelota está con el portero Cortés. Va saliendo Brian. Ojo, se complica Chile en la salida. Arriesgado la apuesta del portero Colocorino. Pelota por la derecha. Levanta el balón catalán. Pelota larga la mitad del campo de juego. Está atorado Chile. No alcanza a ganar por arriba la vida. Insiste el cuadro el guatoriano. Aparece Mena a ganar el zurdo abajo. Pero está picando gol del cuadro. Grita el gol. Profesional. Se valora mucho eso. Grande. Y hay que valorar eso porque a veces con la tristeza que puedes tener en ese reto. Le cambió el poste. No logra contener en segunda instancia. Solo Solín Solito Mena se duerme en el fondo. Solo Solín Solito. La marca de Maripana. La pelota al fondo del arco. Mala noticia para Chile en techos. Y como tú dijiste, ¿no? Le cambió del arco lo difícil que es definir. Mandándole al otro lado. Cuando lo más fácil hubiese sido darle al ángulo. Tal cual. Para mí la definición de Mena fue de loco. Sí. Fue de loco. Excepcional. De ADN Chile. De ADN Chile. Siempre sí. Fue de loco. Un tremendo disparo de Paez Abajo Rasante el tortero que hay en el tortero Que está bien en la primera instancia Pero la deja pitando La deja pitando casi a la altura del punto penal Y aparece sin pares alguna en el área Angel Pérez, el número 15 ecuatoriano Lo festeja con todo El 1-0 para Matri Y que Andri Paez, que no jugó incluso el Mundial Sub-17 Porque ya está Ya es fijo en la selección mayor Provoca, ¿eh? Provoca, provocó el gol Y también ahí un Ángel Mena que aprovechó Y también, por eso rescaté también la narración anterior Porque es difícil narrar el gol de tu rival, ¿no? Sobre todo sabemos que hay narradores hasta aquí en Ecuador En todo el mundo donde Cuando te meten un gol Es mejor decir Gol de Chile Gol de Ecuador Es así, y es normal Pero gente así se valora bastante Porque lo gritan Son profesionales Don R Y ahora para que ustedes Se familiaricen, ¿no? ¡Júbase a los interiores! ¡Júbase a los interiores! ¡No tiene centro! ¡Ya, tranquilízate! ¡Baja de! ¡Baja de! ¡Baja de! Tranquilidad Va a llegar Diego ¿Será que lo vio? ¡Ya! ¡Baja de! ¡¿Ya! ¡Idiós! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Jedela! ¡Jedela! ¡Toma queela! ¡Toma queela! ¡Vacen la yo! ¡Muy! ¡Suscríbete! Yo te digo que había sacado una pelota al corte pero no había salido, no había salido. No, no querés. ¡No, no querés! ¡No, no, no! Bien pais conmigo en el spa. Tremend. Tremend. Y hay que festejarlo muchachos, son tres puntos importantísimos. Aprovechamos, aprovechamos, lo sufrimos, lo sufrimos porque esa del último, ese palo, después la tajada de Domínguez y después la salvada de Defensa, fue para que se te salga el alma y vuelva. Pero la verdad, se sacó los tres puntos y eso es lo que importa. Ganar, seguir de esta manera. Y seguimos encaminados, ahora vamos a prepararnos para esos amistosos y de ahí la Copa América. Que Ecuador, siempre en la Copa América le pasa algo que incluso hasta cuando viene medio bien. Es verdad. Se descarrila, pero bueno, esperemos dar una buena presentación también en la Copa América. Y bueno, a seguir soñando, hay muchas cosas que mejorar. Yo creo que todavía nos falta más, pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo ahí con la tabla de posiciones, con ocho puntos, de lo que teníamos menos tres. Estamos bien. Hay que confiar, hay que disfrutar ahorita que ganamos, pero también hay que mejorar. Cosas que yo al menos hoy vi, que no hay que sufrir tanto para ganar. No hay que sufrir tanto para ganar. Pero bueno, como tú dices, ojalá ahí en la Copa América demos una buena imagen. Aunque yo creo que los mejores ahorita ahí son Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil. Brasil, hasta cuando no esté bien va a ser favoritos. Son los monos. Son los monos. De ahí yo creo que podríamos estar nosotros, Venezuela, ¿no? Y de ahí a un poquito más abajo podría estar Chile, Paraguay. Ojalá nos sorprenda la Copa América, ¿no? Ojalá nos sorprendan los jugadores y nos entreguen una imagen brutal. Y si es que soñamos en grande, pues hasta ganarla. Y bueno, ya saben, si es que les gusta el video, recuerden dejar su like aquí abajo. Se suscriban al canal, que es lo más importante, y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios. La verdad, increíbles dar reacciones, ¿no? Mucha fuerza, Chile. Ya saben, el fútbol es de momento. Ya vendrán días mejores, ¿sí? Hasta una próxima reacción y grande Ecuador. Gran victoria. ¡Vamos, Ecuador!